Pues hemos cogido las cámaras y hemos salido al exterior. Y hemos salido al exterior para que ustedes vean algo especial. Si a ustedes les digo cuántas veces han dicho sí, seguramente habrán dicho sí montones de veces a montones de cosas. Incluso algunas más de la cuenta. Pero si les digo cuántas veces han dicho ustedes sí quiero, todo el mundo se va a ir a una fecha, a un momento. Para algunos que ya han vivido y para otros que todavía no han vivido pero que piensan vivirlo algún día. Sí quiero ese momento tan importante, donde todo el mundo quiere que sea especial. Y por eso estamos en Sí quiero, una tienda donde hace que ese momento, ese día, esas palabras tengan un significado especial. Y van a ustedes a poder ver lo que es todos los modelos que se pueden encontrar aquí en Sí quiero. Van a encontrar una cultura para ese día y van a conocer a una persona que es algo más que la gerente de una tienda o la que está en la tienda, sino a alguien que vive muy directamente la moda. Y vamos a hablar con Isabel Berrocal. Isabel Berrocal nos va a llevar por ese mundo de fantasía, ese mundo de pasión y ese mundo donde el Sí quiero se hace inolvidable. Bueno, pues para mí es muy grato presentarles a Isabel Berrocal. Lo primero que te voy a dar es la enhorabuena por la tienda, porque es preciosa, pero yo siempre me he quedado con la duda y no puedo que menos. ¿Cuánto te costó el nombre de Sí quiero? Porque para mí es un nombre acertadísimo que tuviste esa chispa de genialidad. Sí, bueno, no fue una chispa así instantánea. La verdad que me costó noches enteras sin dormir y me costó meditarlo mucho porque quería una cosa muy cortita, pero que dijera mucho. Y entonces, pues bueno, creo que lo hemos conseguido. A ti ya te conocían por el tema de la belleza, por el tema de complementos, ya estabas en este mundo. Pero ¿por qué? ¿Por qué dar este paso al mundo de las novias, al mundo de ese momento? Sí, pues mira, yo la verdad que a mí todo lo que tiene que ver con la belleza en general me gusta. Todo lo que tiene que ver con la estética. Me gusta también la decoración, si te das cuenta. Esta decoración es idea mía. A mí me gusta todo lo que es estético, vamos a decir. Y como que en mi vida es una cosa muy importante. Entonces, pues la gente iba al centro de estética quejándose mucho de que tenían que ir a Valladolid a comprar ciertas cosas, porque aquí en Medina no había nada. Y yo decía, qué pena con las posibilidades que tiene Medina de la cantidad de gente, porque además tenemos mucha gente que viene de fuera, los pueblos de alrededor. Y bueno, pues como además me atraía muchísimo esto, porque siempre me ha gustado, ya te digo, pues dije, bueno, pues vamos a ver cómo lo planteamos. Me costó mucho, la verdad, es muy duro esto. Bueno, pues además es que tengo que decir que Isabel Berrocal trabaja firmas españolas en cuanto a todo el tema de moda. Para aquel que no lo sepa, las firmas españolas son la segunda firma que más exporta en el mundo después de China. Exportamos 183 millones de euros, bueno, perdón, fabricamos 183 millones de euros de los que exportamos 145, pero lo más fundamental es que en China los fabrican en serie. Y en España cada vestido es un vestido especial y es una de las cosas que me comentaba Isabel que es un momento especial. Y yo creo que lo mejor, Isabel, es que vayamos haciendo un repaso. Ir viendo vestidos y que la gente conozca un poco la tienda, porque yo creo que habrá muchas mujeres que hoy en día van a decir gracias Javier por hacer un reportaje diferente. Y vamos a ir viendo por un lado la tienda y por otro lado qué son los vestidos y cuáles son los productos que nos vamos a encontrar aquí en Si Quiero. ¡Gracias!